Desde hacía dos semanas, estaba totalmente opuesto a que sucediera esto y a mí me consta que el propio embajador de Estados Unidos, gente de Bucidalpa, hizo gestiones en frente a mí para tratar de que se culminara con un golpe de Estado, que había una oposición total de Estados Unidos. Inmediatamente que se dio el golpe, el primer país que en el propio Honduras condenó en forma muy fuerte el golpe fue el embajador de Estados Unidos. Washington primero esperó un par de horas y después se pronunció también en contra totalmente de lo que había sucedido y desconociendo las autoridades que de ahí surgieran. Bueno, nosotros venimos de Washington y Washington aprobó prácticamente una petición de Honduras de despachar del cuerpo diplomático Washington al embajador de Honduras, Washington, que se puso a favor de los golpistas. Y Washington inmediatamente emitió una nota que fuera inmediatamente excluido de las planillas del cuerpo diplomático hondureño en Washington. O sea que las señas de ellos han sido totalmente evidentes. Ellos acompañaron la resolución en Naciones Unidas. Fueron copatrocinadores de la resolución de Naciones Unidas, condenando inmediatamente el golpe a las 24 horas. Fueron también vehementes en la OEA, condenando ese tipo de acciones. Yo creo que en este caso el mensaje que Estados Unidos, por lo menos el gobierno de Barack Obama ha mandado al mundo, es sumamente positivo. Ahora, lo que usted insinúa, que ya es una realidad que no la podemos desconocer. En todos los países nuestros, en los países democráticos, existen fuerzas disímiles, fuerzas de oposición, fuerzas conservadoras, ultraconservadoras, megaderechas, ultraderechas, que lógicamente aplauden el uso de la fuerza y el uso de la violencia como un método que legitima muchas de sus aspiraciones. Y eso yo no lo puedo desconocer, pero sí me consta que hasta hoy la posición del gobierno americano, yo estuve con la secretaria y la distinto, como lo conoce muy bien Leonel Fernández, con todo el departamento de Estado y la gente más importante en este sentido, ha sido de rechazo total a estas manifestaciones. Usted puede sacar sus conclusiones, ¿qué significa eso? El tutor de la democracia en América Latina y en el propio Estados Unidos es el gobierno americano. ¿Cuál es el mensaje que se está dando? Es positivo. ¿Cuál es la fuerza que tienen para tratar de mantener un criterio? Eso se dará con los días que van a pasar de aquí en adelante. Seguimos con el Telesistema Dominicano, Canalón, seguido de Iriana. Buenos saludos, Presidentes, ambos y a todos los presentes. Señor Zelaya, y también quiero la opinión del Presidente Dominicano en esta pregunta. ¿Cree usted posible que para usted, o para Micheleti, o para cualquier hondureño, pueda gobernar a un país como está este de ustedes, dividido en estos momentos? Gobernar con todo lo que implica gobernar en lo que le queda de periodo al gobierno. Muchas gracias. Bueno, me parece que una ruptura como la que se ha provocado es grave. Pero Honduras ha sido capaz de superar este y otros problemas. Y no tengo ni la menor duda de que seremos capaces. Los hondureños con la comunidad internacional de sobreponer ante los intereses particulares o de grupo los intereses generales de la sociedad y los principios por los cuales nosotros ostentamos este tipo de sociedad la cual defendemos. Una sociedad democrática, respetuosa de los derechos humanos. En este sentido hay un reto, pero no tenemos miedo de enfrentarlo. Mire, los procesos electorales implican una especie de polarización política en cualquier sociedad. A veces, como en el caso nuestro, por ejemplo, en el 1996, el resultado electoral fue 51 a 49. Lo mismo acaba de acontecer, por ejemplo, en El Salvador, en las últimas elecciones presidenciales, 51 a 49. Sociedades políticamente polarizadas. Pero, ¿cuál es el concepto fundamental de la gobernabilidad democrática? La legitimidad. El problema es de dónde emana el poder. El poder emana del pueblo, que lo delega a través del sufragio universal en sus representantes. Entonces, el problema de gobernabilidad pasa primero por el tema de la legitimidad. Y el único que tiene la legitimidad, hasta la culminación de su mandato, para dirigir los destinos del pueblo de Honduras, es el presidente Zelaya. Por consiguiente, más que el presidente Zelaya, esa pregunta habría que hacerse al gobierno de facto. ¿Cómo pretenden ellos, sin legitimidad, gobernar la República de Honduras? Finalizamos con la agencia EFE, Marta Florian. ¿Qué plan? ¿El presidente Zelaya? ¿Primero? ¿Sí? 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 ¿No quiera? ¿Sí? Ahora me escucha. Sí, primero, ante todo, saber cuál ha sido el motivo de su visita a la República Dominicana, que ha tratado con el presidente Fernández. Y después, si esperará usted ser restablecido en su puesto por la comunidad internacional, o regresará por su propio medio, como ya lo intentó hacer el fin de semana. Gracias. Sí, gracias. Mire, la visita corresponde a una invitación con el fin de planificar un poco las posiciones de Honduras frente al cónclave de países no alineados que se está desarrollando en Egipto. Nosotros teníamos esa misma invitación, pero lógicamente por estos problemas que estoy atendiendo en forma inmediata, a nivel local, no voy a asistir a Egipto. Sin embargo, el presidente Leónel Fernández llevará no sólo una misiva, sino una posición muy clara con respecto a Centroamérica, la posición del SICA, la del Grupo de Río, especialmente OEA, que se ha manifestado aquí en nuestra región para el Grupo de Países No Alineados. Asimismo, comentar con el propio presidente Fernández cuál es la forma en que los países de América estamos avanzando en la solución de este problema. Esto ha sido comentado con él, con parte de su avenente hoy por la mañana, y estamos elaborando diferentes tipos de acciones con el fin de que las resoluciones diplomáticas pasen, lógicamente, a acciones concretas en diferentes formas. Esa era la pregunta, ¿verdad? Ah, el retorno. Bueno, el retorno es una forma evidente de acción, y mientras el retorno no se da, todo lo que está haciendo este régimen es nulo y constituye delito. El artículo 3 de la Constitución de la República de Duraga, que si me permite se lo digo en un minuto, dice lo siguiente. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador que toma el poder por la fuerza o por las armas. Todos sus actos son nulos y constituyen delito. Entonces, y dice además, hay otro renglón abajo, que ese renglón muchas veces no me gusta repetirlo porque se malinterpreta, pero dice, el pueblo tiene derecho a la insurrección en caso de que esto ocurra. Entonces, es un artículo muy claro. Todo lo que está haciendo este régimen, de facto, es nulo, constituye delito, y el pueblo está en su legítimo derecho. Es legal el derecho de protestar y de manifestarse pacíficamente, como Dios le ha pedido. Esto va a conllevar, lógicamente, a una restitución del cargo por métodos pacíficos, no violentos. Bueno, claro que sí, pero las estrategias ya no se las doy a la prensa. Gracias, muy buenos días, muy buenos días, presidente. Presidente Zelaya, me gustaría saber en principio, ¿qué ha pasado con la embajadora de aquí? Tuvimos información al llegar que al parecer hay algunas cosas irregulares por parte de la embajadora de Honduras en este país. Me gustaría saber si usted tiene información. No tengo información. O sea, venimos entrando, pero la canciller podrá después darle algunas entrevistas a la prensa. Perfecto. Y en relación a las conversaciones que se están manteniendo hoy día en Costa Rica, ¿qué hay de nuevo sobre eso? Me voy a recordar un poco. Se abrió una ventana, por lo menos hay una comisión en ese sentido, y este acuerdo de San José, por buscar una mediación entre partes, por lo menos expresó una voluntad de los países de los Estados Unidos de buscar una solución inmediata para la restitución de su presidente electo en forma libre por el pueblo hondureño. En este momento no puedo adelantar más que lo que yo conozco en este sentido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los señores periodistas. Señor presidente, Manuel Zelaya. Señor presidente, Manuel Fernández de República Dominicana. Leonel Fernández asegura que República Dominicana se siente honrado con la presencia del presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, por lo que se le ha recibido con honores militares. Para República Dominicana es cuestión de principios respaldar a Manuel Zelaya porque es el presidente elegido por los hondureños en elecciones libres. El presidente Leonel Fernández ratifica su respaldo ante la decisión de la presidenta.